¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y hoy te hago un video rápido, señores. Bueno, para mostrarles la evaluación de mi computadora, muchos me la han pedido, que cómo quedó. Y ayer pues la hice, y dije, bueno, pues a ver qué tal sale. Y bueno, salió un 7.8. Yo creo que la evaluación de la experiencia de Windows, la verdad, es una reverenda porquería. No hay o... No le hay algo significativo, la verdad, en base a esa evaluación. Si ustedes conocen evaluaciones separadas de gráficos y eso, como me gustaría que me mandaran los links o algo, déjenme los comentarios en el video a ver qué onda. Digo, la computadora, pues todavía no la tengo ni a la... Digamos que apenas está a la mitad de lo que debe de dar, porque pues están haciendo pruebas poco a poco. Digo, acá se va a ver coclear a 5, pero hasta que me llegue el enfriador de agua, el water cooler. Y aquí, bueno, falta la otra tarjeta de video, faltan varias cosillas, ¿no? Que se van a ir metiendo ahí conforme al tiempo, pero ahorita jala genial. Y bueno, pues hice la prueba y pues esto fue lo que me dio, ¿no? Estos son los resultados, más o menos por rubro de cada cosa, cálculos por segundo. Digo, como pueden ver, pues todo realmente está muy bien. Digo, la evaluación de la experiencia de Windows es de 1 a 7.9. No sé en qué se basa esta madre, pero lo que yo creo es que es una reverenda mamada. Pero bueno, ya ustedes me dirán, señores, esa es una. Esa es una de las cosas que les quería traer. Ahorita estoy probando otro programa que no es el Fraps, es el Mirilis para grabar el de esto. Voy a hacer pruebas también en videojuegos. Al rato voy a traer yo creo que un gameplay de Left 4 Dead 2 aquí en computadora para ver cómo jala, o chances de DayZ, el primer gameplay de DayZ en el canal, para ver cómo jala este programa. Y otras, señores, veo que a ustedes les gusta el tema de las computadoras, etc. Y muchos me han preguntado que quieren ver cómo se arma una computadora desde cero. Bueno, pues yo tengo mi otra máquina, la que usaba antes. Entonces se la puedo desarmar toda y se la puedo volver a armar para que ustedes la vean. Si ustedes quieren que haga eso, dejen su like, apoyen este video con un chingo de likes y con todo gusto hago todo un proceso de armado de la otra computadora que tenía para que vean pieza por pieza, cómo se pone, qué cuidados deben de tener, etc. Todo dentro de su presupuesto. Es una computadora que está totalmente dentro de un presupuesto de unos 7.000, 8.000 pesos, que es unos 500 dólares, 100 dólares, y les funciona perfectamente para todo. Lo único que le cambiaría es el enfriador, pero todo lo demás está al 100, señores. Entonces si la quieren ver, del modelo de tarjeta y todo eso se los paso. Y pues hacemos una serie, ¿no? Para que vean cómo se va armando toda una computadora, cuál es el proceso de cero, para que sepan bien cuál es el componente de cada parte. Digo, yo no soy técnico en informática, ni la chingada. Yo he aprendido al sí a los putazos, pero pues por lo que yo he aprendido a los putazos tal vez les pueda enseñar algo, ¿no? Digo, independientemente, por aquí tengo gente que me sigue y que saca la mera birch de los birch en computación. Pues irán corrigiendo, ¿no? Irán poniendo detalle de cosas que yo me equivoque o cosas que hasta yo tenga duda de, oye, ¿para qué sirve este puerto realmente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué velocidad tiene? Etcétera, ¿no? Cosas de esas que ustedes quieren. Nomás dejen con likes este video. Y si llegamos un chingo de likes, pues voy a sacar la pinche serie, voy a armar mi computadora y voy a empezar a grabar esa madre. Ok, recita, bueno, nos vemos al rato con un live stream.